Es urgente, sí, proteger a los periodistas que se juegan la vida cubriendo la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Las muertes y agresiones sufridas por periodistas en el frente son inadmisibles y este Parlamento debe exigir más protección para quienes arriesgan su vida por informarnos. Tampoco puedo dejar de mencionar el caso del espía Pavel Alexeyevich Rupstov, alias Pablo González. Durante años la izquierda en este Parlamento se dedicó a defenderlo, acusando a Polonia de retener a un inocente periodista. Hoy sabemos la verdad. Pavel ha sido reconocido y condecorado por Putin, confirmando que trabajaba para el Kremlin. Ahora los que alzaban la voz contra el gobierno del PIS en Polonia guardan un sospechoso silencio. Pavel, alias Pablo González, trabajaba en La Sexta, una cadena de televisión en España, conocida por su apoyo incondicional a Pedro Sánchez y su blanqueamiento del golpismo separatista del 1 de octubre de 2017. Un golpe en el que también estuvo implicada Rusia. Nada de esto es una coincidencia. Nuestros amigos del PIS han sido demonizados en esta Cámara, pero su gobierno es el que más ha luchado contra la agresión rusa. Merecen nuestro respeto, no nuestra crítica. Aprendamos a distinguir a nuestros verdaderos aliados en la defensa de la libertad y de la democracia. Muchas gracias.